¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos diseños, por ejemplo, este 50 piezas y este 50 piezas, pues ellas añaden hasta 300. Sí, es decir, 100 piezas de solo un modelo, por ejemplo, para Huawei B20 y estas 100 piezas solo se puede elegir o hacer dos diseños. Si quiere más diseños, por ejemplo, cuatro diseños hay que pedir 200 piezas, la cantidad mínima significa así. Y un pedido total de las fundas es mil piezas. ¿Por qué pedimos mil piezas? Porque así se puede ahorrar más el costo del envío. Si pide menos el costo del envío, si pide menos el costo del envío, si perdido en cada funda es más alto. Y así que está con el celular. Este es para el modelo iPhone 12. Sí, sí. El porte es plano. Se cree que en el porte tenemos diferentes colores, blanco, verde. Y este, ¿cómo se llama? Azul. Azul. Rosado, morado, rojo. Sí. Sí. Y trasera, como los diseños son muy brillantes, imprimimos la capa arriba de la parte del PC y luego ponemos un capa de pegamento con estrellitas como brillantinas y este material aquí hay dos agujeros así se puede poner una cuarta la material es cercano pero ya con el pegamento es más grueso la trasera es un poco más duro pero casi no pesa nada es muy ligero hola Yespa ¿qué tal? hola de Venezuela Nick ah ya está comunicando con Chloe y ya voy a avisarle para que le siga atendiendo pero es mejor nos como avisarle que estilo o que producto quiere pedir con nosotros así ella es más fácil ayudarte con con la cantidad con costo con costo del envío etcétera etcétera sí pues esta funda es muy popular para las chicas porque los dibujos son muy monos ya tenemos muchos diseños disponibles pero si quiere de PC mate con DBU se puede hacer para muchos modelos como los modelos nuevos de Huawei Samsung Xiaomi recién ha salido muchos modelos nuevos como Y7A creo que es un modelo nuevo para Huawei y Samsung también este material es una buena opción para pedir porque ya tenemos muchos modelos disponibles para elegir Hola Miguel mi amigo Gata Transmission aparece muchas gracias si es Miguel es nuestra gente como de Perú si tiene cualquier dudas especialmente para los nuevos para los clientes nuevos de Perú y si tiene cualquier duda sobre la aduana puede hablar con nosotros o hablar con Miguel y si cliente quiere con uno con este estilo es de TPU y la trasera también es de PC pero la trasera es como vidrio temblado de color platiente con brillantina es brillante y el porte es electroplateado de color plata esta funda es un poco sencillo pero es con alta calidad y tiene buena protección el borde es muy suave y no se dañe el celular cuando mete como cuando cuando mete el celular a la funda y aquí tenemos varios colores son de color gratiente es un estilo elegante y un poco sencillo bueno si quiere hacer solo de un color también se puede no hay problema esta funda ya está tiempo ya hay tiempo en nuestra sala de muestra pero no se ve que tiene como el color amarillo si todavía se ve muy nuevo y no no hay rayas porque la trasera es de pítero temblado su calidad es muy buena si la trasera es así esta funda especialmente para los que le interese la materia de pítero temblado y también podemos hacer con su marca en cualquier lado de la funda y todas fundas vendemos con una bolsilla o bebé es gratis y si quiere otros embajes también podemos hacer embajes de cristal embajes de blister solo que como la caja es diferente como si hacer envío por avión no hay problema solo pesa un poco más pero si hacer envío por THLVS FedEx el costo de envío es un poco más alto si comprar con embajes de brister porque si su mercadería el peso dimensional o el volumen es más grande que el peso real ellos te cobran según el peso dimensional así que bueno depende de los que de sus gustos si quiere la funda con buena pinta colocando en su tienda es mejor elegir un empaque de de brister y también porque también manejamos envíos por avión por marítima y si llega a la cantidad también puede elegir estas maneras para hacer envío y por barco el costo del envío es mucho más económico solo que necesita un poco más tiempo para llegar al destino aproximado 35 días sí es mi parecido con anterior pero este es con anillo y la parte de cámara con agujero 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 completo se puede proteger muy muy bien la cámara es con como llamamos protección de cámara sí aquí hay un anillo metálico se puede elegir generar con 360 grados y también su color es un color degradado y este es 3 1 TPU más papel brillantina más PC en el interior hay un PC y los botones correspondiente con con el color de la parte con el papel brillantina por ejemplo aquí es azul aquí es azul aquí es azul pues los botones es azul brillantina es el color de brillantina del papel de no no el color no está en el papel de brillantina está en la parte fuera de TV1 bueno esta funda es tipo 3 en 1 la parte interior es PC es muy delgado y aquí es un papel de brillantina y con TVU el TVU es de color semitransparente tiene el mismo color si el botón también negro pues como este PC es como azul pues así aquí se muestra azul bueno también se puede hacer con diseños el color también se puede hacer en si como así con diseños es así la trasera es con diseños impreso y hay una capa de pintura V arriba de los diseños sí y también este diseño podría enviarnos las fotos que usted quería imprimir o podría elegir nuestra capeta de fotos y los diseños también se puede hacer en la parte interior de en en papel de brillantina sí este es fuera está imprimido está en TPU pero de color liso como sin diseños aquí es con un anillo también esta parte es con el color correspondiente a la parte de pese bueno es esto es morado esta parte también se puede hacer sin anillo así sin anillo es un poco más ligero porque el anillo es metálico tiene es un poco más pesado con diseños es así bueno también se puede hacer con un soporte en 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 esta funda sin diseño también se puede hacer poner en esta funda con diseños y soportes también se puede hacer con diseños con el mismo diseño que la funda con mismo bueno esta material hay varios estilos varios como se llama tecnologías para elegir y cada estilo la cantidad mínima es 200 por modelo 50 por diseño o por color aunque es un estilo tres en uno pero en en peso no muy ligero no hay como no es como este tipo 12 a uno es un poco más ligero porque el papel de brillantina casi no tiene peso y también podemos hacer su logo propio en la funda en cualquier parte interior o exterior todo está bien hola Nick que tal Chloe si trabaja en nuestra empresa y perdón no sé cuál es su nombre para avisarle Chloe es mi compañera buena tiene buen carácter pero es una chica un poco tranquila o un poco timida si timida pero ella si trabaja muy duro y si es muy buena chica si ella ya va a hablar con usted vale o también puede mandarle mensaje de nuevo para avisarle que está en nuestra transmisión y también puede elegir los productos que presentamos hoy y le mandan fotos o mensajes y ella te puede ayudar con la calidad mínima con los costos etc etc ahora todos ustedes pueden preparar su vestido porque ya trabajamos en normalidad y si la mayoría de fundas entregamos en de 15 días a 18 días depende del estilo y también hay estilos que como la materia ya tenemos en surtidos el tiempo de entrega es mucho más rápido algunos estilos como tipo 2 en 1 este estilo también tenemos muchos más solo esta es la que vamos a presentar hoy el tiempo de entrega es en 10 días bueno voy a presentar esta funda y este estilo es bueno también es nuevo porque sale en este año en el mes pasado si enero este mes es febrero y es tipo 2 en 1 especialmente para los hombres hay dos capas DBU y BC el también tiene diseños el DBU es muy grueso este tipo 2 en uno tiene buena protección para los celulares y esta funda es como un clip para como no sé como por ejemplo aquí es un pantalón se puede poner los que poner como llevar en su pantalón y este clip es como un soporte puede liberar su mano películas llamadas piteo llamadas así en la mesa y hay muchos colores disponibles dorado amarillo rosa y la cantidad mínima sólo 50 piezas por modelo y 50 piezas por color es no es alto la cantidad mínima y aquí tengo más colores la cantidad mínima no es alto y el costo de esta funda también es económico si esta es para para acertar porque poner ese no no el fonse este más hola luis que tal se cumple muy bien perfectamente se ve que la parte de cámara porque este es tipo dos tiene dos capas y la funda es puede proteger muy bien la cámara es tipo con uso roto pero es un poco pesado y es tipo dos en uno y con un clic la trasera a los colores es de pintura mate tiene un dato suave plateado no se ve desde amarillo se ve es con pintura mate hola que tal hoy hay muchos comentarios muchas gracias y muchas gracias a los que están en nuestra transmisión y si le interese nos puede dejar su mensaje y si tiene cualquier dudas nos puede dejar su pregunta y también nos puede seguir nuestra página porque casi todos los días tenemos transmisiones para presentar diferentes productos mañana mi compañero armando que está en venezuela va a presentar pantallas para celulares bienvenido a nuestra transmisión de mañana hola Luis que tal saludo desde China y es para qué tal aquí no tengo muestra bueno en esta mesa no he preparado muestras de empaques está un poco lejos y podría dejar su número de whatsapp con el prefijo de su país y luego vamos a contactar a usted bueno luego voy a recoger un poco voy a mandar mensaje a mi compañera para que me me mandaron si como se llama pues pues ahora voy las presentar la y luego vamos a presentar los empaques si este es similar con la presentación con la presentación de Sonia anterior anterior es este ahora voy a presentar esta punta es un poco especial porque aquí hay un suporte invisible así y se puede retirar rápidamente porque aquí hay un magnetismo y este soporte llamamos también llamamos soporte invisible porque cuando así no se ve hay un soporte se pega muy bien como es el teclado de funda se abre como así si es muy funcional y aquí hay un metal se puede usar también con el soporte de coche y su material es de PC más TPU y también la parte de trasera tiene buen dato y se dispone de muchos colores para elegir y esta cantidad mínima también es 50 50 por modelo 50 por color hola nick nick que tal si 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 ya ya le confirmé que chloe si trabaja en nuestra empresa hola luis que tal si todas fundas se puede comprar junto con las migas migas normal o migas con diseños como la funda aquí no tengo muestra aquí perdón pero si se puede comprar un set no hay problema y como como ha dicho elisa esta cantidad mínima es 50 piezas por modelo y 50 piezas por color y el monto total no no el monto total no ya el petido total la cantidad total de un petido es mil piezas tiene muchos colores para elegir lo que más de 15 colores si muchos para para mujeres para hombres todo está bien todos los colores tenemos si esta esta funda creo que si a las chicas también a las chicas también le le gustan porque aquí la trasera la trasera no no es como este tipo especialmente para como para los hombres diseños este diseño es para todo el público femenino o masculino bueno este tipo también hay unas chicas que le interese que le guste pero a mí me gusta más este estilo si depende de su gusto porque cada persona tiene diferentes gustos y tenemos diferentes culturas así que la pista de todos todas cosas son diferentes y también se puede imprimir hacer su logo propio pues podría hacer su logo propio en todas las fundas y este tipo de fundas se vende muy bien en el mercado hispanohablante porque porque aquí es muy especial y también es muy usado y este estilo también entregamos en 10 días normalmente también depende de la cantidad que pites y pites gran cantidad aproximado en 10 días y a veces un poco más depende de su pedido o si pites junto con otras fundas también el tiempo de entrega son diferentes porque cada funda tenemos como en nuestra fábrica tenemos diferentes líneas de trabajo por ejemplo esta línea es especialmente para los estilos de color liso hay otra línea trabaja con este estilo dos en uno con soporte hay otra línea con diseños así que todas fundas pedimos diferentes cantidad mínima y tiempos de entrega son diferentes sí pues sea usted así es de plástico la parte interior hay un espacio para poner a ver a ver no es tan grande este tampoco así se puede hacer su loco propio en el envase en cualquier parte sí así coloca en su tienda es muy bonito y más como para atraer sus clientes que compran por menor por unidad puede elegir cualquier diseño que le gusten y si quiere hacer con empaque si quiere hacer con su marca con su loco la cantidad mínima es creo que es 15 mil piezas pero si elige con los diseños que ya tenemos no no pedimos otra cantidad mínima es la cantidad es según su su pedido diferentes estas dos para para los estilos con diseños este es un poco más sencillo este con diseños etc los pedidos con este tipo de embarque aconsejamos hacer envío por avión o por marítimo porque el volumen como la caja la dimensión de la caja es más grande y no es tan conveniente hacer envío por THLVS o FEDES el costo del envío es un poco más alto y además si usted no tiene su logo propio y podría enviarnos su nombre de de la empresa y vamos a diseñar tenemos un grupo de diseñadores puede ayudarte con los diseños de las fundas con los diseños de los embajos etc plat el siguiente cual vamos presentando lo que como este tipo este es un poco especial su material es PC más DPU aquí detrás es PC cuatro lados DPU y también hay muchos colores de deporte el color deporte tiene el mismo color que la trasera y es de multicolor se ve las partes con brillantes es un poco especial porque la parte de tercera trasera 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 hay un espejo para las chicas que 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 maquinarse es muy 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 usado para las chicas y también es muy bonito aquí este es muy bonito es como un S si es un poco especial y se ve que aquí hay una línea Little Fish and Chain aquí también puede hacer con su marca y aquí la parte de cámara hay una línea es un poco un sentido espacial y su cantidad mínima es trescientos por modelo cincuenta por color también tenemos muchos colores para que ricas molado verde claro verde oscuro blanco rosa amarillo negro rojo y azul azul oscuro si así se puede ver los colores de la parte trasera hola polo qué tal no sé cuál está cuártel refiere cuártel interese los dos que presentamos son estas dos puede hacer una captura a bombi y ya te ayuda con los costos y cantidad mínima hola jose qué tal puede pedir conmigo de pitero temblado no hay problema tenemos diferentes estilos de pitero temblado el tipo normal siendo 11T con pegamento 250 siendo 11T con pegamento 280 y 9T 21T tipo cerámica tipo con con antiespías etc y puede revisar las transmisiones que hacíamos antes de otras compañeras hemos presentado los tipos de pitero temblado puede elegir desde allí y la cantidad mínima de cada estilo es mil piezas bueno cada estilo es 50 piezas por modelo y total es mil piezas bueno si pide sola las migas y si pide junto con las fundas solo según la cantidad mínima de las fundas y el siguiente un estilo sencillo también es tipo bueno no es dos en uno pero es de material dos en uno es el porte es de bu y la trasera es acrílico alta transparente y el porte hay un diseño como michelino como fútbol es antideslizante y los y es grueso esta funda también tenemos muchos colores para elegir pero aquí solo tengo estos colores estos colores hay negro azul etc y el botón son de diferentes colores este es el negro y también es con esquinas reforzadas este vestido también se puede pedir con cinta para mano es muy bonito y así no tiene diseños en brazos también se puede hacer con diseños para hombres hola jose que tal las los pítulos temblados no no hacemos con diseños personalizados solo las fundas con diseños sí bueno el fondo de las migas también se puede hacer con otros diseños solo que la cantidad mínima es diferente pedimos diferentes cantidad mínima para hacer diseños personalizados y las excepto las fundas todas fundas podemos hacer con cualquier diseños personalizados con la misma calidad mínima que pedimos el transparente es muy bonito para chicas y para hombres con diferentes diseños se puede o sin esta cinta a ver la siguiente la siguiente vamos a con esta junta su material es TPU más PC y aquí este PC y interior hay cuatro lados con TPU la parte de TPU es muy suave y con buen tacto con PC mate y tenemos muchos colores para elegir azul amarillo rosa colorado rojo y gris o gris más o menos gris y verde etc muchos y bueno ambas partes la parte interior de TPU y PC ambas partes es con pintura mate puede elegir el mismo color de ambas partes o diferentes colores así color en diferentes colores interior fuera puede combinar ustedes mismo el TPU interior y diseño no se se ve que este aquí es así la interior y la trasera este tipo 2 en 1 tiene muchos colores disponibles para elegir y la cantidad misma 200 piezas por modelo y 50 piezas por color también disponibles para muchos modelos nuevos y puede elegir cualquier color que le interese esta funda también se puede hacer con pintura V brillante puede elegir el TPU de color negro u otros colores el negro es como la material original en negro si con otros colores la parte interior de color ya este creo que tenemos más depende colores bueno también también depende de su gusto puede elegir estilo brillante o tipo mater así y su color es muy bonito es muy como se llama es muy correcto hola a todos no sé si todavía tiene dudas nos pueden dejar su mensaje en el comentario y le respondemos ahora mismo y si queda información sobre cantidad sobre costos nos puede mandar mensaje directamente a nosotros a nosotras dos soy Sonia y Elisa allí y ya están nuestras dos whatsapp puede comunicar directamente con nosotros y y pues si bueno podemos esperar un poco más bueno todavía aquí tengo otro estilo con diseños un estilo un poco especial el diseño es tipo carcomanía los diseños se puede hacer hasta al porte y la material es silicona la parte interior aquí fuera especie también llamamos estilo tres en uno con diseños de carcomanía y solo que este estilo con diseños de carcomanía pedimos alta cantidad mínima es como tres mil piezas y quinientos piezas por cada modelo pero el tacto de este tipo de diseños es muy suave es como de silicon case tiene un tacto muy suave y la trasera es relieve y se puede mantener mucho tiempo este tipo de diseño para los que les gusten que porte también tiene diseño tiene alta calidad y cualquier diseño a cualquier material podemos hacer con este tipo de diseño de ca de la funda puede cumplir muy bien la pantalla de celular y la parte interior de materia silicona se puede elegir diferentes colores y este material es solo con diferentes tecnologías de tecnologías de interiores silicona flexible y pese esta es con diseños impresos y esta es de color liso gratiente con pegamento con brillantina puede elegir cualquier diseño que le gusten y estas dos la cantidad mínima es mucho más menos que este tipo pedimos gran cantidad de este tipo con diseños de carcomanía porque todos diseños de carcomanía hacen de mano y los diseños de impreso hacen de máquina así eso es porque pedimos diferentes candidatos mínimas y sobre el proceso de compra primero podría mandarnos los estilos que lo que usted quiere y vamos a y también con los modelos de celulares y cantidades y vamos a montar vamos a darle las cotizaciones y montar el pedido es es muy sencillo y cuando nos confirme pedido aconsejamos una vía más conveniente para usted como una vía de envío y calcularemos más o menos el costo de envío y así nos puede mandar el primer depósito para las fundas es 30% del mundo total de este pedido y cuando llegue este depósito empezaremos la fabricación todos todas las fundas fabricamos según los pedidos y el tiempo de la fabricación más o menos es 15 días y cuando estén listas las mercaderías calcularemos de nuevo el costo del envío exacto para que nos mante el último depósito y cuando llegue este depósito hacemos envío inmediatamente a usted y cuando la mercancía llega a su país THL las aerolíneas o las compañías navielas para ayudarle a completar el despacho de aduana y pues no se preocupe y ellos van a notificar que lo paguen los impuestos y las tarifas y luego le envía la mercancía a su dirección hola edward que tal todos compañeros de nuestra empresa puede ver el perfil de whatsapp es con nuestra marca heka china o heka case no me acuerdo bien creo que es heka heka case voy a señalar mi y todas cuentas de whatsapp es negocio así aquí es mi whatsapp es con nombre de empresa nombre y el link de página oficial heka china bueno solo heka heka con nombre y página de facebook de todos compañeros también es con con este perfil y todos tenemos un catálogo de 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 los productos si diferentes productos que vendemos todos se señala en whatsapp bueno aquí ya todos productos que presentamos hoy y si le interese en hacer pedidos si le interese obtener más informaciones nos puede mandar mensaje y vamos a atenderles también puede agregar a mi facebook sonia heka case y elisa leu heka case allí en facebook también todos los días publicamos novedad a novedades de diferentes productos y puede elegir productos desde nuestras facebook y bueno nos vemos próxima vez y mañana recuerda también tenemos transmisiones de pantallas sí por la misma página de facebook asesorios para celulares y también puede seguir a nuestra página y también puede compartir nuestra página a su facebook para atraer más clientes y puede ayudarte a como comunicar o no se coordinar con usted importar junto con nosotros porque algunos clientes siempre me dicen sería la primera vez que importa desde china y no sé si si soy capaz de importar con ustedes bueno importar con nosotros es fácil no es tan difícil solo que todos los productos pedimos diferentes cantidad mínima y porque porque pedimos cantidad mínima de todos los productos no como Alibaba porque tenemos el mejor precio de los productos y si compra con la cantidad mínima que pedimos puede ayudarte a ahorrar el costo del envío porque ya tenemos más de 14 años experiencias en la exportación a América Latina desde 2006 y otra cosa tenemos una sala de muestra en la Ciudad de México para mostrar las fundas y tenemos muchos clientes de todos los países de América Latina y puede ver nuestros productos en el mercado algunos son con nuestra marca GKK y algunos como pide con su marca personalizada y no hace falta que tener preocupación trabajar con nosotros porque algunos clientes nuevos creen que somos estafadores o no tiene tanta confianza con confianza y bueno eso podemos contarles que tenemos una cuenta bancaria con nombre de empresa en el banco para recibir dinero en nuestra empresa solo aceptamos pagos por transferencias bancarias no aceptamos Western Union si porque tenemos pagar impuestos también a gobierno chino eso solo aceptamos transferencias por banco y podemos mandarle unos como número de guía de otros pedidos de otros clientes así puede puede revisar directamente por la página de THL FedEx o UBS y así si puede llegar directamente se puede llegar al destino todos envíos son reales y también podemos enviar las fotos de de las ferias que participamos en en México en Hong Kong en España en Estados Unidos cada año participamos en las ferias excepto este año por la pandemia si la pandemia se pasará y vamos a participar en las ferias extranjeras en los países hispanohablantes pues creo que vamos a menos en las ferias en México otros países de América Latina y antes hace años nuestros jefes Polaris Patrick Angel Stephen ha visitado a los países América Latina como Argentina México Perú Bolivia etcétera para visitar nuestros clientes también tenemos fotos para mandarles a ver y si son países muy bonitos y todas las gentes son muy amables también quería visitar pero está un poco lejos y necesita mucho tiempo para el viaje estar en el avión eso me preocupa un poco porque no sé tengo un poco miedo por mucho tiempo en el avión para Europa más o menos también bueno hay que hacer escala en en otros países y cada viaje más o menos dura seis horas para Europa bueno estoy diciendo y seis horas en avión ya tengo un poco miedo pero para América Latina necesitan más tiempo sí pero si ustedes van a visitar la China y podría venir a nuestra empresa siempre estamos bienvenidos a ustedes después de la pandemia siempre tenemos una sala de muestra para los clientes y puede visitarnos para ver las caridades de productos también para visitarnos a ver si nosotros son confiables o si no otra tema nuestra fábrica está en otra ciudad en en pero está cerca solo en media hora en coche para llegar a nuestra boteca y fábrica estamos en la ciudad Guangzhou está en sur de China un poco tiempo porque aquí en Perú ya sí gracias bueno eh la otra diseña terminamos y nos vemos adiós adiós $ 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 Gracias.